Integrantes del Estehuapo exigen al gobernador del estado Alejandro Murat atiende a las necesidades del sector educativo de Oaxaca que son igual de importantes que temas de infraestructura, salud o seguridad. Los denominados constituyentes de Oaxaca llamaron al gobernador del estado Alejandro Murat a solucionar la problemática de los transgénicos en la siembra del maíz en la entidad. Establecimientos que incrementen los precios en sus productos en Oaxaca con el argumento del incremento en los precios de los combustibles serán sancionados, advirtió la Profeco. La Comisión Estatal contra las Adicciones presentó una iniciativa de ley en la materia que busca reducir el índice de accidentes por el consumo de bebidas alcohólicas. Este próximo 18 de marzo, líder del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Andrés Manuel López Obrador visitará Oaxaca.